¡Hola, hola, 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 mesvoritos y mesvoritas! ¿Como estamos? Espero que todos estemos muy 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 Para que muy bien, el día de hoy adivinen Con que estoy, con que minijuego estoy Estamos jugando No se que estamos jugando Pero bueno, ya nos daremos cuenta ahorita Porque en ese cofre nos dicen que estamos jugando Y estoy ¡Cimo! Uno, ¿quien eres? Soy tu super a strategic favorito, soy tu Avenger ¡No me lo puedo creer! ¡Eres tu, siempre te estemos esperando! ¡Mire, eres asolito como yo! Exacto ¡Que lindo! ¿Sabiste? lo que pasa cuando llega un avenger a visitar a su sub pero que no sé tu sub que yo soy suscriptor que pasa que pasa lo invita a jugar esperame si me quiero jugar lo que blogs exacto no me lo puedo creer mi superhéroe favorito te quiero pues chicos pues nada vamos a darle a este episodio de lo que blogs y vamos a ver en que va a terminar este librito de acá no lo va a contar absolutamente oye y donde se mía el favorito mi identidad he perdido mi traje en la mandala lavadora vamos a ver que dice este libro tan 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 libro y pluma vamos a ver que dice abrir hola chicos necesito su ayuda mora.exe se ha liberado por favor salven a este mundo de ella quitenle la maldición y vuelvanla a ser buena buena suerte chicos el mundo está en sus manos dary mande listo soy tu avenger favorito oye vamos a escuchar que tenemos que liberar a mora.exe de su maldición y ponerla buena gol hasta me convertí en chef es porque vamos a ir a hacer la receta ven vamos a empezar a romper eso empieza tu dary mira mira te voy a explicar algo antes de todo estos 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 cositos son para poner dificulticero para cuando salgan muchos monstruos entonces le damos el botón vale va me parece perfecto ok inicio yo inicio un gatito bueno no esta nada mal que pasa con esta cara que es eso que es esto es una water para bañarme no no nada interesante a ver yo que me salio aca me salio pescado salmón cocinado no se dice pescado se dice fish ah eso pero pues yo lo tengo en español que es eso vale sigue rompiendo sigue rompiendo que no no me metí dentro de uno no que esta lloviendo minerales por favor espérate algo que no nos pusimos spawn point nos faltó poner el spawn point ok vale voy yo uno mira 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 a ver que tiene adentro no tiene nada pero podemos guardar cosas ahí para seguir avanzando si 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 oye si te sale un pico ahorita tenemos que volver por ese diamante que pasa que pasa te pico el tesero te pico el tesero ahi esta listo 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 ya rompiste tu si si ok voy yo voy yo si un no se que es eso pero es un pantalón muy cheto un bloc que sin textura y lo que he pedido desde navidad ah verdad también tengo una mineral que te salio un encantamiento que te que 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 encantamiento es que tanto eres a ver que me sale a mi hola 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 eso me interesa espérate que hay que ir aquí uno echaba una moneda que salio que salio que salio oh no salio nada oye pero apagando el fuego ay ya se apagó ok vas tu vas tu vamos 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 oh 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 no me lo puedo es para que me rasque la espalda ay si guárdate eso muy bien dani por favor que eso lo vamos a dar muy buenos ahorita a ver que es eso un cofre mira bueno lo único que me interesa es una manzana chetada y mira unas pociones y para que son eh pero no te veo no te veo bueno sigamos sigamos rompe tu rompe tu que no te veo pero rompe a ver listo otros pantalones que crack madre mía buena esa no de mi cuelderero oye esa oh 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 no se alcanzó a ir es que todavía no tenemos armas para pelear dale vas tu dani no a ver una poción una poción pero porque no nos sale cosas que es esto dani que fue eso madre mía que soy yo espérate voy a declarar ahí está a ver fui yo ah no que ibas no te necesito una lechita porque no me puedo ver no pasa nada ni ahorita aparecerá ah bueno ahí estás listo hola dani buena tarde ok vale vamos rompe tu rompe tu que tienes que romper dos que es esto hola buenas mario bros espera a ver quien es ah no que era el revés toc toc la vieja inés que gracias que gracias rompete el que tienes aquí al lado mira que es el uki abranos pon la moneda echa la moneda ahí nada se te congeló se te congeló que suerte uy se me petó el alma mira me dieron ya lo noté dale rompe rompe dani rompe que somos muy cerca vamos vamos no ahí se ahí se se fue volando el caballo pero que está pasando dame 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 no te vayas dame yo te quiero dame 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 por favor regresa ok yo voy a romper el uki por ti a ver uno uno mira oro por ahí como entendere oh me dieron otro mira rompelo dice will deja tu like ah deja tu like exacto exacto a ver will mira gatitos que bonito a ver vaso 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 ok que te sale que te sale que viene que viene que viene que viene que viene ah no es madera uno bueno como que tan interesante no estaba la situación uno tengo muchos libros de encanto a ver que te salió si quieres te pongo una escultura de manzana bueno nada interesante bueno pero que no está saliendo nada bueno como vamos a matar a mora puntese madre mía Dani no se que está ocurriendo mira un cofre a ver madre mía campañera espérate que voy a darle aquí dificulticero para que la vida me crezca a ver vamos pero que no está saliendo nada importante Dani que tengo miedo a ver abre tu me salió esto uno esto es muy bueno esto no se para que es para que es esto para esto que 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 haces que acabas de hacer pero para que como funciona ya viste pero no entiendo como funciona esto Dani así como irá dale click no pero como que le estoy dando click ay eres un tonto a ver uno bueno me dieron nivel nomas a ver rompe tu a ver a ver a ver a ver a ver a ver que sale no 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 le da dificulta que lo mato de un golpe te mataron te mataron me imagino espérate yo le doy mejor al bloque de comando que no podemos contra tanto ya es mucho para nosotros a ver vamos a seguir rompicionando compañero no que vas tu a ver rompe vamos a unas botas que interesante que interesante me gusta like que es esto me da miedo sonó como si fuera una tnt a ver rompe mira se mató una poción una poción al final las pociones van a ser muy importantes ya sabes pero no no si me dejas es conseguir ahí está listo a ver rompe 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 que hay ahí alguien se llevó una manzanita a ver rompe manzana de oro listo ya la tengo la tengo la tengo la tengo otra ahí hay otra no no tú tú quédatela que yo ya tengo a ver mira un cerdito no me gusta un cerdo no que hace a ver rompe 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 no 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 lo mataste si me mató la naté fuertemente la las estrellitas las extrañaba dale 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 que te salió me dieron un bloque hay un bloque nomás en serio porque es un tamaño que está pasando se puso de noche porque déjalo así déjalo así mira tengo un cofre la puta es por fin algo diferente a ver dale pero porque sale lo mismo porque sale lo mismo que no entiendo vamos dale rompe 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 me está dando buenas pociones pero no entiendo eso es bueno eso es bueno eso es bueno adentro va a haber algo importante ya vas a ver que ha pasado que ha pasado mira sabes que sabes cual es el problema que en todo lado hay diamante pero no tenemos un pico para romper el diamante que hay atrás no te preocupes yo para eso tengo tienes pico ay que tonto ven ven rompe acá rompe acá a ver ya lo quité ahora soy licenciado madre mía ya eres adulto ya a ver a ver yo un arco por fin algo bueno a ver tú ya llegó tu supermería favorito timo no no me lo puedo creer a ver espérate vamos a hacer algo vamos a hacer algo voy a hacer una mesa de crafteo y voy a craftearme para lo único que tengo y es una espada no tengo más o sea una espada sabes que vamos a hacer con una espada picar 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 mira que tengo la espada de timo justamente mira que bonita es esta hermosa si si se ve muy cool me gusta me gusta también a ver vamos a guardar bueno y las manzanas doradas también nos van a ayudar mucho espérate espérate que acá hay un yun que voy a encantar esa espada ah pues si verdad poder la poder retroceso infinidad y rompibilidad tengo todo golpeo ah no que el golpeo no es para eso cierto atracción empuje poder retroceso espinas no bueno yo no se le metí algo que no tenía que ponerle ve vamos vamos Dani estás que tonto preparado más que listo para este momento que la aventura comience uno dos tres donde estamos donde estamos oh creo que la veo Dani creo que la veo Dani espérate cuidado le disparo le disparo vamos vamos Dani vamos vamos que tiene mucha vida tiene mucha vida vamos 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 a por ella que no se puede mover jaja vamos vamos voy por ella voy por ella voy por ella vamos ya que me muero que me muero que me muero me pongo la manzana me pongo la manzana ahí está ahí está vamos 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 echaste la noche ya 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 me la puse ya me la puse pero que no me dejas acercar que no me dejas acercar ahí está ahí está la tigua de los dioses no la tiras salvación no la tiras salvación ahí está vamos 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 ¿Qué pasa, Dani? Lo hemos logrado Hemos roto la maldición, Dani ¿Lo has notado? ¡Cielo! ¿Pero por qué volviste esto? ¡Tu super L! ¡No te mueras! ¡No! Chicos, espero que les haya gustado mucho este video Rompimos la maldición de Mora.exe No olviden dejar muchos likes Aquí en la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Woo!